Lucero, ella no ha dudado en salir en defensa de su hija. Lucerito, luego de que la joven ha recibido varias críticas en redes sociales, ¿de qué se trata? ¿por qué la están molestando? Oye, por cierto que sacó un tema cantando con su papá. Lucerito, chica, no sabes qué bonito, ayer lo venía oyendo. A ver, ¿de dónde va a salir no talentosa? La mamá canta muy bien y el papá canta maravillosamente bien. Pero que no quieren que sea cantante, me dijo ayer el otro día Mijares, que no quieren que su hija sea cantante. Pues vamos a ver por qué molestan a Lucerito Jr. Fuertes han sido las críticas que ha recibido la hija de Lucero, ahora que canta un dueto con su papá, el cantante Mijares, en su nueva producción discográfica. En entrevistas exclusivas para Sale el Sol, la novia de América le pide a la gente que no juzgue a su pequeña, pues es solo un adolescente. Creo que ellos saben que los artistas y las personas públicas están sometidas a muchísimas críticas de todo tipo, con unas constructivas, unas muy positivas y bonitas, y otras muy negativas que no sirven más que para bloquearlas. Hoy por hoy es claro que siempre la voy a defender, tanto a ella como a mi hijo, son mi máximo tesoro. Y yo creo que a ningún papá del mundo, estoy segura de ello, le gustaría que su hijo fuera ofendido, agredido, herido o criticado, en ningún aspecto. Lucero comentó que su hija aún no es lanzada como figura pública, pues solo hizo una participación cantando el tema Vencer el Amor en el disco de su padre. No es el lanzamiento, yo agradezco muchísimo que la gente no la vaya a juzgar o a criticar como si se estuviera lanzando artísticamente, no es la idea. Ella canta muy lindo y le gusta mucho cantar. Yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie, y menos a un niño, a un joven, y menos a alguien que no es un personaje público como tal. Por otro lado, la cantante dijo que para ella no ha sido difícil ser mamá de dos adolescentes, pues tiene una excelente comunicación con ellos y con el padre de sus hijos. No me las he visto complicadas hasta el día de hoy, y así digo, ojalá, aún, todo va muy bien. Dios quiera que siempre mis hijos vayan por un buen camino, que tomen buenas decisiones, que sean personas de bien, es lo que platico mucho con ellos. Tenemos una muy buena relación, una muy buena amistad, Manuel y yo, por lo tanto no hay discrepancias en la educación de los chavos, de ellos si te dejo, él no te deja, que eso puede ser un poco confuso. Así que bueno, pues hay también en ellos una estabilidad y una tranquilidad de hogar. Lucero ya promociona su nuevo concierto en el Autorio Nacional, que será el próximo 24 de mayo del 2019. Va a haber sorpresas, ya esperarán que va a haber temas que no pude incluir, muchísimos que darán, vamos, no puedo dejar de cantar Cuéntame, Electricidad, ya no, Beleta, Llorar, Tristes Recuerdos, pues sí, como que los éxitos de siempre, esos permanecerán, pero bueno, probablemente que incluiremos algo diferente. Soy Amar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Mira, son cosas que yo no entiendo, las redes sociales es el asunto más democrático que hay, todo mundo puede subir lo que quiera, pero ¿por qué meterse con una niña menor de edad como es Lucerito? O sea, un menor de edad, vamos a respetarlo. Ella, la nena, es hija de Lucero y de Mijares, o sea, ¿cómo nos atrevemos a meternos con ella? De lo que sea. Aparte es una niña encantadora, es la verdad, es una chiquita. Y Lucero muy prudente, muy guapa, muy consciente hablando y tiene un par de buenos padres, Lucero es una madre cariñosa, presente y también Mijares vive, entiendo, a media cuadra o una cuadra de Lucero en el mismo fraccionamiento. Sí, ya me explicó, que tienen ahí, es un fraccionamiento y hay tres torres y viven a una torre de diferencia, entonces nada más toman el elevador y van al otro apartamento. O sea, Manolo, Mijares está muy cercano a sus hijos y Lucero también. Y se llevan muy bien Mijares y Lucero. Qué bueno. Son buenos amigos, se platican sobre los hijos, sobre lo que necesitan y bueno, pues cualquier papá defiende a sus hijos cuando alguien te los ataca. Oh, sí. No es, o qué, ni qué. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.